Top 3 instrumentos más difíciles de tocar En el tercer puesto tenemos al piano Verán, el piano es un instrumento realmente completo Y su dificultad erradica en múltiples factores de ejecución como por ejemplo La independencia de las manos, la coordinación, tu agilidad en los dedos Y sobre todo la enorme polifonía que tienen muchas de las obras que se crearon para este instrumento Todo esto sin mencionar que el piano tiene pedales y que tienes que aprender a usarlos En el segundo puesto tenemos el Ovoe Este instrumento de la familia de los vientos madera es considerado por los músicos uno de los más difíciles de ejecutar En serio necesitas pulmones de acero para poder tocar este instrumento Les explico, el Ovoe cuenta con una doble lengüeta y el sonido que emite el instrumento depende casi exclusivamente del movimiento de los labios Así que debes de ser realmente preciso soplando En el primer puesto tenemos al órgano Para quien no lo sepa, un órgano es una auténtica cabina de aviones Cuenta con 4 teclados distintos y pedales para poder controlar los graves Además puede dar todas las notas con más de 50 timbres distintos